Y nuestra segunda invitada del día está en Colombia, país donde hoy el movimiento Causa Justa celebra el primer aniversario del fallo histórico que despenalizó el aborto hasta la semana 24, una medida progresista que dejó a este país con uno de los marcos legales más garantistas del mundo en relación a los derechos reproductivos de las personas con capacidad de gestar. Se trata de un acceso digno y sin discriminación, o al menos ese es el objetivo. Para conversar sobre este tema está en France 24 Juliana Martínez, ella es politóloga, magíster en género y diversidad, doctora en ciencias humanas y sociales y también secretaria técnica del movimiento Causa Justa por la eliminación del delito del aborto. Juliana, gracias a usted por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de explicar qué ha pasado en este primer año de la sentencia Causa Justa. Bueno, nos compete entonces hacer el primer balance después de un año de que se haya dado esta sentencia histórica. ¿Cómo ha sido la implementación de la medida Juliana y qué tanta resistencia han evidenciado ustedes? Yo creo que podemos organizar el balance del primer año de esta sentencia en tres aspectos. Uno inmediato que está relacionado con el poder simbólico, pero también lo que significa en términos legales que en Colombia hoy una mujer, un hombre trans o una persona no binaria pueda acercarse al sistema de salud con confianza, sabiendo que no va a ser criminalizada por solicitar un servicio de salud. Entonces ahí tenemos una ganancia inmediata que además, como tú mencionas, es un referente para otros países, no solo en América Latina, sino también en el mundo. Por otro lado, tendríamos que hablar de la implementación y aquí los datos preliminares que tenemos de la Fundación Oriéntame nos muestran que en este primer año se atendieron alrededor de 11.600 mujeres. Y este dato tiene dos lecturas. Por un lado, no hay un aumento respecto a los mismos datos del periodo anterior en esta fundación que se especialista en servicios de salud sexual y reproductiva. Y por otro lado, las atenciones siguen concentradas el 93% en menos de 12 semanas de edad gestacional. Hay que tener aquí en cuenta que no hay datos oficiales. El país tiene un rezago en las cifras sobre aborto y este es un llamado de atención sobre alguna de las cosas que se requiere para poder hacer una mejor lectura de la implementación. Pero además, hay que decir que en marzo, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es una organización, la pionera de causa justa, presentará un informe. Y el tercer aspecto en el que podríamos centrar este primer año de implementación es precisamente la despenalización social. Y es poder tener unas conversaciones transparentes, tranquilas, basadas en argumentos sobre lo que significa que las mujeres puedan decidir en libertad sobre su vida. Ahí seguimos teniendo un enorme reto porque sigue habiendo desinformación al respecto. Bueno, y porque además estas son medidas que no necesariamente vulneran a las mujeres o a las personas más privilegiadas, sino precisamente a las más vulnerables. Le pido que hablemos de cifras, pensando en compasión, pensando en la diversidad de opiniones alrededor de este tema del aborto, que no es solo en Colombia, sino a nivel mundial. Hay que aclarar que la mayoría de abortos, como algunas cifras lo muestran, se producen en etapas tempranas. Y cuando esto no sucede, tiene mucho más que ver con la falta de acceso a los sistemas de salud, con casos en los que hablamos de las supuestas niñas madres víctimas de violencia sexual y especialmente toca a las que están en zonas rurales, en los lugares más vulnerables del país. Ese es un aspecto muy importante para entender qué ha pasado este año y qué tiene que ver con las barreras de acceso. Las barreras de acceso son una constante en la forma como las mujeres, lo que viven las mujeres cuando solicitan el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, pero además afecta de manera más severa a las mujeres con mayores vulnerabilidades. De hecho, este es uno de los aspectos en los que se centra el análisis de la Corte que conduce a la decisión de tener aborto libre hasta la semana 24, porque plantea precisamente ese plazo en función de las barreras, dificultades que pueden vivir mujeres que están en lugares apartados, que han sido víctimas de violencia sexual y que no es fácil tomar la decisión. Mujeres rurales y, por ejemplo, mujeres migrantes en situación irregular, que no tienen claro que en el país es legal para todas las mujeres y es uno de los servicios incluidos en el plan de beneficios en salud este servicio y que además, si no están afiliadas al sistema de salud, aplica el exceso a través de las urgencias. Entonces, lo que hemos evidenciado es que precisamente en zonas periféricas del país donde hay desinformación, donde no están disponibles los servicios, las mujeres viven más barreras y en algunos casos tienen que desplazarse a ciudades capitales cercanas como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, para poder acceder a un servicio. Sin hablar que en algunos momentos el sistema de salud no beneficia y aplaza los procedimientos de manera que se salen del marco legal. Ahora, otro tema que se discute mucho es la condena social y en eso trabaja muchísimo el movimiento de causa justa. La decisión de una mujer de interrumpir un embarazo no cambia. Lo que sí cambia es si es un procedimiento legal o clandestino y aquí lo importante es cuando se salvan vidas. ¿Cuáles son las particularidades del aborto en Colombia? En Colombia, y para que todas las personas que nos están viendo lo tengan claro, el aborto es libre por decisión de la mujer hasta la semana 24. En ese caso no se requiere ningún requisito. Posterior a eso, aplican las causales que fueron despenalizadas desde el 2006 y hay que precisar que a partir de la resolución 051 del 2023 expedida por el Ministerio de Salud existen cada vez menos excusas. Por supuesto la jurisprudencia de la Corte ha sido clara sobre esto, pero entendemos que para el sector salud es importante tener reunidas en un único instrumento normativo las reglas de funcionamiento y eso es lo que hace la resolución de Mi Salud en la que además hay que destacar la voluntad del Gobierno Nacional para cumplir una orden expresa de la Corte. Ahí están contenidas las características del servicio en el país, por ejemplo, que debe estar disponible en todo el territorio nacional, en todos los niveles de atención y el esfuerzo que está haciendo hoy el Ministerio es por concentrar la prestación del servicio en el nivel primario, que es precisamente para edades gestacionales tempranas, menos de la 12, lo que permitiría además ahorrar costos al sistema. Pues Juliana, lo que quería, lo que quisiera yo ver es en el informe los datos sobre cómo se están llevando a cabo estas aplicaciones y cómo se están viendo reflejados estos esfuerzos en el sistema de salud a partir de la sentencia de la Corte. Pero también hay que hablar inevitablemente de política pública. El aborto, al final, cree usted, podría ser en muchos casos una consecuencia de falta de ella, de falta de derechos reproductivos. Al final, si lo que se quiere, como pregonan los movimientos pro vida, es evitar más abortos, más que una legislación que los prohíba, ¿no cree usted que nos beneficiaríamos, por ejemplo, de un pleno derecho a decidir de educación para planear las maternidades o para planear no tenerlas? Ese es un punto muy interesante porque este cambio de paradigma, precisamente, lo que muestra es que el uso del derecho penal no puede ser la única política pública que implemente el Estado con relación a un asunto de salud como el aborto. En su lugar, lo que propone la Corte y la que también ha sido una apuesta del Movimiento Causa Justa, es desarrollar una política pública integral en materia de salud sexual y salud reproductiva que aborde distintos aspectos, como por ejemplo, la educación sexual integral, que las personas tengan conocimiento de acuerdo con su edad sobre lo que pueden hacer con su reproducción, que accedan a métodos anticonceptivos modernos, que tengan información veraz, oportuna y clara, y además, por supuesto, la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, lo que sigue para el país es precisamente eso. Y vuelvo a los datos preliminares de la Fundación Oriéntame, porque uno de los aspectos que muestran, que van mostrando, es que en efecto está aumentando el acceso a través de las EPS. Mire, nos quedan poquísimos segundos. ¿Por qué las maternidades deben ser deseadas? Porque es un derecho de las mujeres, porque además la reproducción ha sido un aspecto definitorio de la identidad de las mujeres. Y en esa medida, las mujeres debemos tomarlas por nuestra cuenta, poder decidir y que se reconozca la capacidad que tenemos de hacerlo. No somos meros receptáculos para dar la vida, sino que esa debe ser una decisión consciente y acorde al proyecto de vida. Juliana Martínez, Secretaria Técnica del Movimiento Causa Justa por la Eliminación del Delito del Aborto. Gracias a ustedes. A ustedes, muchas gracias. Y la maternidad será deseada. Gracias a ustedes. Sigan con nosotros y ya volvemos con más de Directo América.